Pues he escuchado aquí muchos refranes, bichos, y a mí me gusta uno que dice, hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre. Y resulta que aquí hablan de lo que no hicieron cuando estuvieron y muchos de los que están de aquel lado, pues estaban en la parte histórica de la que ustedes hablan y tampoco propusieron. Pero también es cierto que si ustedes dicen que hoy el Poder Judicial está secuestrado por la ratificación o las ratificaciones que se han hecho de magistrados, pues hay que decirlo que unos muy recientes los han hecho los actuales gobernadores y son gobernadores de Morena. Entonces, Morena tiene secuestrado al Poder Judicial. Pero además hay un elemento principal del que no estamos debatiendo y es la imparcialidad en la impartición de la justicia. ¿De qué manera garantizamos la imparcialidad? Cuando ustedes están promoviendo que jueces y magistrados sean por el voto popular y ello en qué momento les va a permitir a ellos ser imparciales cuando le van a deber su posición a quien los haya impulsado o los haya colocado en este lugar que hoy ha quedado claro, se llama Morena. Porque así lo han leído repetidas ocasiones de que serán los poderes en donde ustedes tienen mayoría los que van a imponer a jueces y magistrados.